No me llores, miseria charlatán, no me tires flores. Mi tía María guardaba abajo en la cama, escondió con rama, mi torre en gran cantidades. Ella no bebía, vaya para las navidades, se metió a una juma con todita sus amitades. Así como la juma que mueva Sampaio Tanossi, eso es lo que vamos a dar aquí en charlataneando con chaslatán. Oye qué barbaridad, y este guaro así como voy al segundo bloque no llego. Es imposible, y voy a estar hablando acerca del día de la mamá. ¿Por qué mamá usted está hablando? Es la misma que usted está hablando. Respetame, que tú bien sabes cuál me llamo del día de la madre Samañego. Quiero felicitar a todas las madres en su día, que tuvieron el día de la madre. Especialmente a las mías Samañego, que yo la amo mucho. Sí, porque yo soy quien soy, y estoy donde estoy gracias a mi mamá. Sí, lo que pasa es que los kilos eran de ella y yo me eché la culpa. Sí, por eso estoy aquí, ¿verdad? Imposible. Saludos mamá, te quiero vos mucho. Sí, oye Guillo, voy a aprovechar, porque es que a mi me estuvieron chateando muchas madres el día de la madre para pegarme querellas. Sí, porque yo chateo con la mamá de varios aquí, ¿verdad? Mamacita, mamacita. Cállate que tu mamá me da like. Sí, yo chateo con varias madres aquí y me pusieron la querella en el que charlatan. Mira lo que me regaló tu hijo y me mandaron fotos. Brava, porque le dieron un puro regalo runcho Samañego. ¿Quién le regaló? Sí, yo le digo, pero que tú quieres, si la vaina está dura, oye, es imposible aquí, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa es que yo voy a regañar a los hijos que le regalaron a su mamá, isque que sartén, isque que olla, isque que taza, eso es imposible, eso no sé. Oye, ¿cómo le va a regalar eso a su mamá, oye? Es prohibido regalar el día de la madre, taza, sartén, olla, todo eso es prohibido. ¿Pero por qué? Porque es que no hay nada que poner en esas bailas, oye. Oye, la tasa como está aquí está difícil. La única tasa que está de moda aquí en Panamá, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál, cuál? La tasa de desempleo. Y la delincuencia también está disparada, ese cinco o seis, pero no se puede. Oye, y otro tema de nunca acabar. ¿Sale el gobierno? No, algo así, algo así. Allá no le va a tirar más peña al gobierno, Samañego. ¿Samañego? Más peña, ya no le va a tirar más peña al gobierno. Oye, es la medida isque que antitranque que sacó el tránsito, Samañego. Sí, y que pasen menos tranques y fomentan más tranques, óyeme. ¿Cómo así? Semáforos que agarran, semáforos que les sacan reyes. Oye, oye, ustedes quieren que eliminan el tranque, ponganle más tiempo a la luz. Oye, si la luz dura tres minutos, ponle siete. Y así deja que el semáforo se desenvuelva solo. Pero ellos se ponen isque que hacer, isque que, a dirigir. Y joder, mala vaina, le entropesen más. Hay tres cosas que ponen el tranque aquí. Horrible, Samañego. Número uno, el tránsito. Si quieren, oye, si quieren eliminar el tranque, empiecen por agarrar ese poco de carros viejos que están en la calle. Oye, que no cumplen con los requisitos del tránsito, oye. Yo he visto carros con placa de dos mil ocho, oye. Oye. ¿Cómo ese señor anda rodando por ahí? Agarren todos esos cocos de carros viejos y sáquenlos de circulación para que vean que alivian el tranque, oye. Otra cosa que fomenta el tranque aquí en Panamá. ¿Cuál? Los huecos, los huecos, los huecos. ¿Qué? Los agujeros, los hoyos, los hoyos. Oye, los hoyos que fomentan los tranques, esto es imposible, oye. Esto no se puede. Todavía el monro hecho es que nada, oye. Oye, otra cosa que fomenta el tranque aquí en Panamá. ¿Cuál? Los tontos amañeros. Sí, porque para este tiempo se alborotan los tontos que vamos a manejar, vamos a manejar. Y salen todos los tontos a la calle a chocarse. Mire, si usted es un tonto y usted quiere salir a manejar, espere los carnavales, Semana Santa. Que no hay nadie en la calle, para que la calle sea solo suya. Sí, porque salen los tontos, es como quien levanta una piedra y se alborotan las hormigas. Este mes se alborotan los tontos a manejar. Oye, eso es imposible. Esto no se puede, Samaniego. Sí. Entonces, el gobierno de nuestro excelente... ¡No! 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 Ya salió, gracias a Dios, va a dar una solución, Samaniego. ¿Cuál? Al tranque. ¿Qué? Sí. Dice que va a subir la gasolina y el precio de los carros. ¡Oh! Para que salgan menos a la calle y haya menos carros y eso, Samaniego. Sí. Tiene dos opciones. Esa es la opción A. La opción B. Dice que va a crear más desempleo todavía. Más desempleo para que vaya menos gente a trabajar. Y así bajen las cosas. Pero todo esto es pura percepción, Samaniego. Realmente en este país no hay tranque. ¿Cómo va a ser? Sí. Lo que pasa es que ya el panameño se contagió de la velocidad de este gobierno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Maneja despacio! Oye, tenemos que ver otra noticia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! Sí, sí. Oye, la lista Clinton sigue atropellando a Panamá. No sé qué es la lista Clinton. Para los que no saben qué es la lista Clinton. Lo ignoran. Sí, sí, sí. Clinton es un señor pervertido, un gringo, expresidente. Ese señor... ¿Tiene una lista? Sí, sí. Tiene una lista. ¿Cómo? Y una tonta también que le pega bien cuando. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí. Ese señor hizo una lista de toda la gente que le parecía sospechoso. ¿Verdad? Lo metió en esa lista y ahí viene a quién está ahí. ¿Quién? ¿Quién? Oye, que nosotros no podemos faltar. ¡Panamá! ¡Panamá! ¡No! ¡No! ¡No me tiré sobre duermo! ¡No me tiré sobre duermo! ¡No me ha hecho es que nada por dar la cara, por hablar de eso! ¡Eso es imposible! ¡Eso no se puede! ¿Y adivina qué? ¿Qué? Oye, esa lista ha agarrado y ha jodido medio mundo aquí. Empezando por el siglo y la estrella. ¡Oye! Ya cerraron esos diarios. Se fueron pa' la porra. ¡No, oye! Sí, así que quedaron sin trabajo. ¡Izque los periodistas! ¡Izque los tipógrafos! ¡Izque los fotógrafos! ¡Izque! ¡Oye, Del Mino te jodiste! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, se jodió Del Mino y toda su pandilla. Así que, oye, eso no se puede. ¡Oye! ¡Oye! ¡Gánale ese título a Aldin, que fue más fácil que anda con mujeres ajenas! ¡Oye! ¿Qué vas a hacer Aldin? ¿Cuál es el problema? Yo creo que me da la gana a él. ¿No más falta poner reporte de tiempo? Sí, yo te puedo decir el tiempo. Mañana después de la tarde llueve, Samaniego. ¡Eso es fijo! Oye, acá dice que Angélica Maidin, adivina qué es Samaniego. Dice que organizó un congreso internacional anticorrupción. ¿Y adivina qué? ¿Qué? ¡Ella misma no fue! ¡No! Dice que no tenía hecho el informe de todos sus viajes todavía, imagínate. Oye, estos políticos son unos caraduras, oye. Se burlan de nosotros en la cara. ¡Qué barbaridad! Oye, yo mismo, esto no se puede Samaniego. Oye, es más, nos vemos en el próximo bloque. Me quedo con esa reflexión. No hay tiempo para más. Porque nos importa. Por eso lo hacemos. Y porque un hombre que analiza y piensa... ¡No puede equivocar! Nos vemos en el próximo bloque charlataneando por Charlatán. Se acerca la Navidad. ¡Bua! Y a todos nos valerán. ¡Bua! 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 No me llores miseria charlatán. ¡Bua! 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 ¡Bua!